Mi nombre es Rocío Rosales Peña y me dedico a hacer arte sobre huevos. En la escuela a mi hijo le pidieron un 15 de septiembre huevos para quebrar en una kermes. Y mi hija me dice, mamá, hay que pintárselos. Y la gente estaba ahí y nos dice, ¡qué bonitos! ¿Los vendes? Y yo, sí. Llevo muy poco haciendo esto, creo que un año apenas el que tengo. Me surgió la idea porque amo el rock y dije, no, voy a hacer personajes de rock porque a mí me encantan. Y al principio eran para mí, yo quiero tener toda mi colección. La primera banda que hice fue a Los Beatles, después hice a Slipknot y luego a Guns N' Roses. El proceso va desde escoger un cascarón de huevo. Si quiero hacer un piolín, necesito un cascarón pequeñito. Si necesito hacer a Hulk, pues necesito algo más grande. Entonces, desde ahí comienza todo, los lavo bien, luego ya los relleno y después ya los empiezo a moler. No terminé mis estudios. Terminé solo la prepa y ya después no estudié. Entonces, ahorita hacer algo que me gusta es padre. Como que le da otro sentido a la vida. Me pueden contactar por mi página de Facebook que se llama La Dimensión de Rockío. Entonces, si tú quieres pedirme algo, puedes hacerlo con cinco días anticipados para que yo te pueda dar un trabajo bien hecho. Gracias por ver el video.